Voy a liar ya la bandera de venta, tío. Y otro tanque, tengo un tanque a la derecha. ¿Ayudas? ¿Ayudas? No preguntes, solo sigue matando. Si ves con el pájaro, me volviendo. ¡Vale! ¡Eh! 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 Ahora me saldrá en la siguiente, a lo mejor, ¿no? Vale, y me había un montón. Ah, vale. Bueno, luego... Ya, luego ya... Por fin... Delta ya no es blanca, tío. Seis minutos de partida para que alguien capturara a Delta de una puñetera vez. Hay un antiaéreo en Golf, ¿eh? Hay un antiaéreo en Golf. Llevo a matar. Otro tanque que va a Delta. Llevo a matar. 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 Hay que súper bien. Llevo a matar. Soldado voz. Tocantos. No. No, no. como puede me destruyeron el tanque vale y yo me pongo y yo en donde hay un avión molina lo tengo cogido pero todavía no me lo he cogido me lo cojo yo entonces me lo han cojo en casa el tipico שנ que KKK El ligero ¿Qué tiene el ligero de cuadrado? Ha dicho alguien por ahí Estoy en Charlie ¿Alguien puede tener una vengala en Charlie o algo? Yo no estoy en el ligero Muy bien, me había dos rechagao Ya está, ya está Ah si, no no me he estrellado No te preocupes que no me he estrellado A esa parte, un enemigo Yo no estoy en el ligero Yo me sé todavía la bandera, ella. Las de los retos. A ver, las nuestras son mergadas parecidas. Las de los retos. Las de los retos. De la B a la E. Las cuatro del centro, tío Mira arriba, las que no son alfa y golf Controla de esas Un alfa es mucho franco en la montaña Vale, ¿cómo me he hecho esa doble? Y un bidón ¡Aquí está! ¡Es que se me hagan! ¡Cállete! ¡AS! ¡Állete! ¡Cuidado! ¡Ahí se me hagan! Bombardero, bombardero Quizás se aparta, quizás se aparta También es otra forma de resolver el problema A por él, a por él Hay que darle caza Leña al mono Mierda, lo veo Sal de ahí Sal del tanque Uy Mierda, no te has movido nada No Humo Bravo también nos ocupamos nosotros Está en la roca el cabrón ¿Dónde está el hijo de puta? Canario, no te muevas Que está en una roca de apoyo En cuanto pases por ahí te matará Tú quédate quieto Él no se va a mover Las cuatro del centro De la B a la E Si sabes el abecedario Así es como se practica Al menos ya sabré yo cuáles son también Algo es algo Vale, ya le tengo localizado Muerto Ya está, canario No Bueno Hombre Un asalto aquí Sin huoso No Está ahí Debajo de una roca No puedo darle Detrás tuyo, Joel A la izquierda Ahí Mierda Franco Canario, ¿me puedes reanimar? ¿Dónde está? Espera, no, no Que veo al que intenta darle No, ¿dónde está? Dime, dime, dime No, no, ya estoy vivo Estoy vivo El muy cabrón del Franco No se quiere mover Dale pues, dale Al trote, no al galope Pisarle ahí a la derecha Estará el Franco A la derecha Vuestro Si seguís recto Lech Sous O Sous 희 al ver quién muere antes de ti muerto yo soy el rey del camp yo soy como tu estabas en ira si, soy el ojo que te lo ves hemos perdido el objetivo ¿qué? ya goto ahora goto ¿có? Es que matando con Lemondrango parece que la gente me va a decir que llevo Cronus. Que te digan que llevas Cronus, es el mejor halago que te pueden decir jugando. El Baladiel está en el otro equipo. Qué bien me iría ahora un poco de munición. Sí, yo es que me mandaron para este equipo, no sé por qué, ya me quedé. ¿Quién quería munición? Chaco tío, es que si te retrasa lo que acabo de hacer, te retrasa hermano. Señores, Bravo también hay que tomarlo. No digo nada. Estoy aquí ya en Bravo yo defendiéndolo. Ya lo mapeo ya. Me apuñalé por la espalda. Qué cabroncete. Qué cabroncete. Sabes que llevo un muerto colgando en el ala del avión. Un muerto colgando en el ala del avión. Un muerto colgando en el ala del avión. No lo mapeo ya. La espalda. No lo mapeo ya. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. No, no, no. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Dónde te lo has escrito? ¿Dónde te lo has escrito? Sí, sí. Estoy buscándola. No es guay. Yo estoy aquí todavía. ¿Me de pipo no? Pues ya está. Bueno, bueno. No sobrevivió nadie, ¿no? Ya estoy pipo aquí. ¿Bombardero, bombardero? Sí, sí. Un tanque. ¿Dónde estás? ¿Me metieron un pepinazo? ¡Chú! ¡Chú! Me metieron un pepinazo. Yo creo que no es porque matamos, Pichita. Yo creo que es porque matamos, cogemos bandera y asistimos a la B, Pichita. ¿Entonces estás mucho junto? Yo no. Yo es porque mato. El varón rojo. Muerto, muerto. Uy, qué buena esa la que ha hecho. Matar y no morir. También un buen detalle, ¿eh? Si no, mira el de caballería de nuestro equipo. Vamos. ¡Cógelo, cógelo! ¡Mata la moto! ¡Mata el caballo! ¡Mata el caballo! ¡Mata el caballo! Voy a venir otra vez. Muerto. Hombre, le he dado un montón de tiros. Vamos pa' alfa, pa' alfa. Y si... Vete tú adelante, anda. Si, si, vete tú adelante que yo te curo si te hacen algo. Muerto. ¡Mata el caballo! ¿Veas visto? El pequeño, ¿no? Vamos a trolearle. Está tocado. Si le da una. Les gusta, ¿eh? La bandera de Charlie. Qué fuerte. Me acaba de tirar un avión. Chocándose conmigo. Hay gente en Charlie. Sí. Nadie está en Charlie, ¿no? Sí. Dos. Dos o más. Ah. Tengo un bombardeo. ¿Merece la pena que bombardeo? Me voy a alfa. Dale. Ok. No me tengo que ir de alfa porque está ahí el tren. He pillado, pero el antiaéreo me está dando de lo lindo. Uh. No, no, no. También está algo. No, no, no. También está algo. Saltad. Saltad. Salta, canario. Confiaba en ti, tío. Y yo te he dicho que saltases. ¿Por qué no confíes en mis órdenes? Confía demasiado en ti. Si el líder te dice, salta, salta. En realidad no es él. Sí, sí, sí. Voy disparando el futotanque, el futotren. Dos tanques, señores, para coger, hay dos tanques para coger. Ya, ya, eh. Hay gente que tiene un talento. Yo contra ese no me enfrento, eh. O sea... Este es el señor que exterminó a los Rohirrin. ¿Cómo lo haces? Y encima ahora que no le tiene armadura, o sea. Yo creo que sé cómo lo hace. Le da... No. No, le da proteínas al caballo. Hombre, en esta ha tenido chorra, eh. No te cuantas mal de caballo. No te cuantas mal de caballo. Pero no estás capturando banderas. ¿Cómo lo hace? Había un par de ellas que me han dejado a doce de vida, cosas así. He tenido chorra, pero... Es porque le da proteínas al caballo. Es porque le da proteínas al caballo. También, claro. No. No hay monge lástico que no hay ni perros. Chicos, para lo que queda de partida, ¿creéis que podéis petar el freno? Uhhh, casi le doy, eh. ¡Abrant, abrant! ¡Abrant! 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 Que viene alguien! A no. Venga, venga. Al... al cochecito. Voy a entrar en bravo aquí Con el coche Con todo lo grande Joder, macho El tren Ayúdame Sí, me mató el Pedrito Porque el Joel no estuvo a tiempo para reaccionar Joel, hazme caso Espérate, que llega la carta Llega la carta y te baja de la manga Estoy llegando Vamos, copetita De eso nada, tú mueres Yo te seguiré hasta los confines de la tierra Pero tú aquí hoy morías Y mira que raro, eh Cuando te estaban metiendo por debajo del tren Que he dicho Pero cómo lo está haciendo Ay, estaba matando y uno De cintura para arriba me... ¡Gracias!